Bienvenidos a mi canal vamos al punto, hoy te comparto un trabajo para limpiarte, para sacar cualquier mala cosa que te hayan hecho, ya sea que te vaya mal, que no tengas suficiente dinero, que te enfermes, que hayan peleas, discusiones, que te sientas agotada, con dolor de cabeza, etc. Hoy termina todo eso y se te abren los caminos para que tu vida mejore y salga de esa situación. En el transcurso del video te diré cuáles son las señales que se te ha pegado un muerto y por qué. Antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto, los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un cuenco o un plato hondo de cristal, vidrio o cerámico, que puede tener diseños. Dos limones de cualquier tamaño y color. Cinco clavos de olor, de los que se utilizan para cocinar. Y un poco de sal, de cualquier tipo, puede ser gruesa, refinada, de mar, de cocina, etc. Si tienes un plato o un recipiente a la mano lo puedes utilizar, para no ensuciar tu mesa. Tomas uno de los limones y vas a sacar tres rodajas. Ten mucho cuidado de no herirte. Voy a quitar el extremo y sacaré tres rodajas. Tres, pueden ser de cualquier grosor. No te preocupes por eso. Una, dos y la tercera. Tres. Acercas tu cuenco y los vas a colocar, uno arriba y dos abajo. De esta forma. Así está bien. Tomas la sal y con tu propia mano lo cubres hasta un poco más de la mitad. Necesitamos tocar la sal, para que se impregne de nuestra energía. La vas a ir acomodando para que tape todos los hoyos. Y la vas a aplanar. De esta forma. A continuación, con tu dedo índice de tu mano fuerte, con la que escribes, vas a dibujar una cruz. Con esto no solo vas a alejar las malas vibras. También vas a alejar cualquier trabajo de brujería que te hayan hecho. Y, si se te ha pegado un muerto, se tendrá que ir. Porque el respeto y temor a la cruz, no solo existe en nuestro mundo, sino también en todos los niveles espirituales. Así es que, vamos a hacer nuestra cruz. Que pase exactamente por el centro. Te lo acerco para que veas cómo está quedando. A continuación, tomas el otro limón. Y te fijas en la parte que estuvo en contacto con la rama. Porque por ese lugar pasaron todos los nutrientes que le dieron vida a este limón. Así es que, lo vamos a cortar por la mitad y vamos a utilizar esta parte. Ten mucho cuidado de no herirte. Solo vamos a utilizar esta mitad. Lo demás ya lo podemos retirar. Y lo vas a colocar exactamente en el centro. Y le haces presión para asentarlo. Así está bien. La sal es purificadora y nos va a limpiar de cualquier energía negativa. A nosotros, nuestra casa, trabajo o negocio. Y en cualquier lugar en donde lo pongas. El limón te va a proteger. Va a absorber todo lo malo. Y lo cambiará por buenas energías. Por buenas vibras. Luego tomas los cinco clavos de olor. Y también los pondrás en cruz. Comienzas con el del centro. Arriba. Y lo presionas. El de abajo. Y a los lados. Así está bien. Se ponen en cruz porque eso simboliza la crucifixión del gran maestro Jesucristo. Quien nos liberó. Quien se ha sacrificado por todos nosotros. Con esto se van a abrir los caminos. Y vendrá la buena suerte. La prosperidad. La salud. La paz. Los clientes. El dinero. Y todo lo bueno que nos merecemos por ser hijos de Dios. Colocas tus manos en dirección al hechizo y dirás. Mi Dios creador de todo. Fuente de amor y mi escudo protector. Te pido humildemente que bendigas este hechizo. Para que corte lo malo. Y me abra los caminos. Para todas las bendiciones que tú me quieras dar. Por favor, escucha mis súplicas. Y atiende mis peticiones. Que así sea. Este hechizo lo puedes colocar en cualquier parte de tu casa. Negocio o trabajo. O en cualquier lugar que tú quieras. Y lo dejas en ese lugar hasta que el limón se ponga seco. Se manche o se pudra. Y lo tiras a la basura. El plato lo puedes conservar. Y repites el hechizo todas las veces que sea necesario. Hasta que tu vida cambie y mejore. Ahora te diré cuáles son las señales que se te ha pegado un muerto. ¿Y por qué? Para empezar, los muertos se nos pegan porque una mala persona le hizo un trabajo de brujería negra a uno de nuestros padres o abuelos. Cuando nosotros estábamos pequeños. Y lógicamente, este mal espíritu se le pegó al niño más débil de la familia. Este niño se vuelve distraído. No le va bien en los estudios. Se enferma cada rato. Son asustados constantemente. Ven sombras, etc. También se nos pegan cuando vamos al cementerio o campo santo. Y al salir, no nos sacudimos los zapatos. Llevando tierra del cementerio a nuestro hogar. Existen muchos trabajos de magia negra con tierra del cementerio, en donde después de realizar los conjuros, tiran la tierra en la entrada de nuestra casa, para que caminemos sobre ella al salir. Otra forma es cuando adquirimos objetos que pertenecían a personas que ya murieron y los llevamos a nuestra casa. Estos espíritus por apego a ese objeto se quedarán en tu hogar. Estos son algunos motivos por los que puedes cargar un muerto. Los signos que se manifiestan son los siguientes. Estás bloqueada. Nada te sale bien. Tienes mala suerte. Tanto en lo económico como en el amor. Tienes problemas con muchas personas. Al entrar en tu casa, el ambiente se siente muy pesado y asfixiante. Te enfermas muy seguido. Te duele la cabeza. Por las noches se sientan en tu cama o te hablan al oído. O incluso puede llegar a soñar con esa entidad. El cuerpo se resiente y te comienza a doler la espalda, por el peso extra que llevas y muchas cosas más. Pero con el hechizo que hoy te he enseñado, puedes cortar todo eso. Si tienes alguna enfermedad, te recomiendo ir con el médico para tener un diagnóstico profesional. Recuerda que no estás sola, porque arriba hay un Dios que siempre te va a ayudar, si tú se lo pides, si tú empiezas a hacer algo por ti. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.